Yo soy el doctor Carlos Blanco, presidente de los hospitales Doctor Center. Aquí estamos en el hospital de Manatí. Este hospital lo fundó mi padre en 1959. Como un hospital pequeño, hoy en día hemos crecido y somos cuatro hospitales en todo Puerto Rico. Pues anoche me encontraba yo en San Juan cuando recibí una llamada del ingeniero aquí en el hospital. Esa llamada me decía que el grupo de energía eléctrica estaba próximo a llegar y que había un rumor muy fuerte de que iban a traer la energía acá al hospital de Manatí. Así que voy para Manatí inmediatamente porque no me quiero perder el momento en que energicemos el hospital. Salvamos numerosas vidas, pero le tengo que decir que el hecho de que tengamos energía un día como hoy es extraordinario. Nos ha hecho muy felices a todos aquí en el hospital, a nuestros pacientes, a nuestra facultad médica y a todos nuestros empleados.